Y agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, tenemos entrevistas en la primera edición para hablar de deporte, del tema fitness, ir al gimnasio. Muchas veces uno dice, mira, yo estoy enfermo, no puedo ir al gimnasio, no puedo realizar este tipo de ejercicios porque me haría daño. Sin embargo, esto es falso porque de acuerdo al trabajo que se puede desarrollar focalizado en base a la especialidad, por supuesto, que se vaya a asumir, usted puede realizar ejercicio, puede asistir a un gimnasio. Para hablar de todos estos temas, quiero saludar en esta mañana a Marco Kisbert que está con nosotros, él es profesor de educación física y además psicólogo deportivo también. Marco, un gusto tenerte en Aviala, bienvenido. Muchas gracias Milton, más bien agradecerte a ti por la cobertura y nada, predispuesto a explicarte ya lo que muy bien has mencionado de antesala, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que dice, mira, yo estoy enfermo, no puedo, pero antes de entrar en ese tema, tú has participado de un importante congreso internacional que se ha realizado de fitness y personal training, que son los entrenadores personales. Exacto, este evento se realizó en agosto, fue en Colombia, en Cartagena, entonces tuve la dicha de representar al país, comentarte que me fue muy bien, hice quedar muy bien a Bolivia, di a conocer que en Bolivia también tenemos personalidad en el aspecto del ámbito del fitness, profesionales muy bien capacitados. Te comento brevemente y rápido, fui con una propuesta de romper el esquema, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de psicología, usualmente las personas te dicen, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, de duelo, de suicidio, pues estamos hablando de psicología, entonces no es necesariamente que estés loco para que tengas esa capacidad, esa reflexión de decir que necesito la ayuda de un profesional. Ahora, hablando de estrés, ansiedad, también eso se presenta en el deporte, definitivamente. Entonces, de esa manera es que yo fusioné mis dos profesiones, ¿no? De psicología al área de educación física y deportes. Y hablando en ese aspecto de fitness y gimnasio, lo que te comentaba, muchos van al gimnasio y solo se cree que es para subir la masa muscular o para bajar de peso, nada más. Pero ¿y qué pasa con las demás personas? Hay personas que tienen osteoporosis, por ejemplo, artrosis, artritis, presión arterial alta, diabetes. Entonces, ellos también pueden recurrir al gimnasio, pueden y tendrían que hacerlo de manera saludable, pero para esto sí necesitan una guía asesorada profesional. Y con estos dos ámbitos, estos dos aspectos, es que yo fui a hacer la propuesta a Colombia, donde fue muy bien recibido. Y como te comentaba, actualmente ya tenemos un vínculo interinstitucional e internacional, donde ellos van a avalar nuestros cursos, seminarios que hagamos y viceversa. Marco, ahora es interesante lo que tú nos dices, porque, claro, una persona, pongo los ejemplos que tú decías, con osteoporosis o con artritis. Dice, yo, si alguna actividad física hago, es la que la hago en fisioterapia. Exacto. Y tengo el doctor que me atiende y es muy leve. Porque si uno va al gimnasio, los entrenadores generalmente no tienen ese conocimiento. Si el entrenador generalmente tú vas y dice, quieres hacer masa muscular, pecho, rutinas de pecho, hombro, espalda, piernas. Y te da una rutina semanal, para la gente que quiere ir trabajando el cuerpo y demás. Pero no, si una persona le dice, mira, yo tengo osteoporosis, ¿qué puedo hacer? Claro, lo va a dejar así, ¿no? De decir, ¿qué hago en este caso? No, usted no haga nada porque me da miedo. La idea es que estos entrenadores en los gimnasios tengan la capacidad como para poder atender también este tipo de situaciones. Definitivamente, tú muy bien lo has dicho. No es culpa de ellos, es falta de conocimiento. Pero justamente es la propuesta que tenemos ahora de trabajar. Tenemos un equipo multidisciplinario que trabajamos con un psicólogo deportivo, con una fisioterapeuta deportiva, con profes de educación física. Entonces, queremos preparar a los instructores, a los entrenadores, para que la salud integral, salud mental, física y emocional, se trabaje de manera integral. Que es lo correcto, ¿no? No solamente fijarse en la salud física, que eso es visible, pero que hay de la salud emocional. ¿Tú cómo crees que se siente alguien que tiene osteoporosis, busca ayuda en el gimnasio y le dicen, no, mira, no sé cómo trabajar contigo? Porque sí merece un especial cuidado, entre comillas especial, pero sí se puede trabajar con ellos. Entonces, la propuesta que tenemos apoyados por Colombia es generar ese conocimiento. Y como te comentaba, estamos empezando con esta formación este 21 de septiembre. Ya estamos lanzando un curso de instructor de musculación, donde lo inicial o lo principal es que uno mismo llegue a ser su propio instructor. Entonces, con ese conocimiento, yo ya puedo acercarme al instructor. O si yo ya soy el instructor, vamos a dar herramientas desde la fisioterapia. No como fisioterapeuta, sí herramientas para que ellos sepan detectar. Y a través de decir, ¿sabes qué? Creo que tienes un problema de columna, de postura. Te sugiero, vayas al aficio o al fisioterapeuta, ¿no? Entonces, trabajar de manera integral. Sería error decir que el mismo instructor diagnostique, para nada, pero sí tiene que tener nociones. Porque eso también trabaja la viceversa. Puede que haya sido dado de alta la persona de fisioterapia y le diga, ahora tienes que continuar tu trabajo en un gimnasio. Entonces, el instructor también tiene que tener conocimiento del diagnóstico que le ha dado el fisioterapeuta. Puede ser al revés. Imagínate que un instructor no tenga el conocimiento y alguien tenga un problema en la espalda. Y el instructor no lo identifica y le sigue quizá elevando el peso, ¿no? Y termina agravando la lesión en la espalda cuando podía haberle identificado este problema con conocimientos básicos. No van a ser doctores, no van a ser fisioterapeutas, pero van a tener conocimientos básicos para que le ayuden a la gente y no empeore la situación. Porque muchas veces uno no se da cuenta y en el gimnasio sigue y puede empeorar esta situación. Entonces, porque ahora hay mucha gente que está muchos años en el gimnasio y dice, ya soy instructor. Definitivamente. Y no es solamente alzar fierros. Para nada. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Sí es muy merecedor los logros que consigue uno en el gimnasio, ¿no? O sea, no se le quita sus merecidos logros de desarrollo muscular, competencias. O sea, es muy bien. Eso tiene su dificultad, su consagración. Pero es muy aparte ser un usuario del gimnasio a ser un entrenador, ¿no? Entonces, hay gran diferencia. Y como tú lo mencionas, hay personas que pueden asistir al gimnasio desconociendo su patología. A lo mejor tiene escoliosis, ¿no? O sea, un problema de espalda. Y él no lo sabe. Ha estado todo el mundo a su vida tranquilo. Por el momento de levantar peso, carga, ya podemos arruinar. O sea, empeorar la condición. Y eso, para eso obviamente que es una evaluación. Y como muy bien lo decía, si vamos a dar herramientas de nutrición, de fisioterapia, eso no quita la profesionalidad al verdadero fisioterapeuta, ¿no? O sea, puedes saber de nutrición, pero no eres nutricionista. Puedes saber de psicología, pero no eres psicólogo si es que no lo has estudiado. Entonces, queremos generar eso. Un conocimiento integral. Que creo que va a ser muy favorable para toda la ciudadanía. Claro, y además va a comenzar a derivar a las especialidades precisamente, ¿no? Te falta quizá una mejor alimentación. Ve al nutricionista. Me he dado cuenta que en el entrenamiento, mira, te está faltando esto. Ve al nutricionista que te va a ayudar. Y el instructor tiene que tener esa capacidad. Es lo mismo que con nosotros, los periodistas. Dicen, sabemos de todo un poquito, ¿no? Hablamos de derecho, sabemos un poco de ingeniería, sabemos un poco de esto. Pero, claro, no nos vamos a meter en el área como tal, porque todo el tiempo estamos informando sobre estos temas. Ahora, ¿se va a certificar a los instructores sobre esto? ¿Se lo puede hacer? Sí. Como te comentaba, ahora tenemos el aval internacional de Colombia, Uniplus Academy. Es una de las mayores empresas que está pisando fuerte, si vale término, en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, con mi participación en Colombia, cuando nos reunimos, determinamos que estamos muy bien alineados con la salud, promover la salud. No tanto rompiendo el esquema, ¿no? De gimnasio, subir de peso, bajar de peso, no. Entonces, el gimnasio tiene que ser una herramienta para valorar, para constituir, construir una formación, una salud integral. Entonces, sí, tenemos el apoyo, felizmente, de Colombia. Entonces, empezamos este 21, son tres meses de formación. Bueno, consideramos que una formación, hay cursos cortos, muy cortos, de un día a dos, donde creo que no se puede abarcar todo lo necesario. Entonces, estamos rompiendo también el esquema de dar un avance de tres meses, donde ya el instructor va a tener esa formación integral. Y como tú muy bien lo dices, va a tener esa capacidad de indicar, ¿no? Yo te doy un régimen alimenticio, pero no te doy una dieta. Eso lo hace el nutricionista. Él tiene sus parámetros, entonces, sí te puedo derivar. Y viceversa, ¿cómo no? El nutricionista puede derivar. Aquí tienes tu dieta, pero tienes que acompañarlo con actividad física. Entonces, buscar a un instructor preparado, para que trabajen de manera conjunta, alineados. No, no, por un lado el nutricionista, y por otro lado el instructor, y por otro lado la familia, por otro lado los amigos. Entonces, uno queda completamente confundido. Y quien paga las consecuencias, pues, es el usuario, que está trabajando bajo desconocimiento científico, ¿no? Ahora, ¿esto ya pasa en el país o a nivel internacional, si está haciendo? Mira, en el país, sí, lamento decir, es un poquito común que se mencione que alguien conozca algo de alimentación y ya se crea nutricionista. Incluso se habla de farmacología. Y mira, para hablar de farmacología tienes que tener, pues, un gran estudio, ¿no? De bioquímica, endocrinología. Pero hay personas ya que, bueno, se venden de esa manera, ¿no? Yo te indico que tienes que tomar este tipo de sustancias cuando son sustancias prohibidas. Sin embargo, lo están recomendando. O dicen, esto solamente es meramente informativo. Pues, si quieren saber más, comunícate a mi número de manera interna. Entonces, me parece antiético, antiprofesional. Y lamento mucho si es que alguien lo está tomando de una manera ofensiva esto, ¿no? Pero es la verdad. Yo creo que hay que priorizar la salud de manera ética, profesional. Ahora, los gimnasios. Hay gimnasios que implementan este tipo de sistemas de trabajo. De tener la posibilidad de, a personas que tengan algún problema de salud, ayudarles, derivarlos. O sea, hacer un trabajo integral, como hemos dicho. Actualmente, bajo mi experiencia, mira, yo estoy en el gimnasio ya como 15 años, ¿no? Entreno, tengo mis profesiones y no hay mucho de este trabajo multidisciplinar. Uno, sí puede ser la economía, ¿no? Porque realmente tiene un costo aparte ir a tu nutricionista, ir a tu fisioterapeuta. Pero considero que a veces no hay que medir tanto el costo cuando se habla de salud, ¿no? Porque sin salud física, sin salud mental, no puedes realizar casi nada. Entonces, me atrevo a decir que no estamos muy actualizados en ese aspecto. Ahora, Marco, ¿cuánto ayuda psicológicamente el realizar actividad? Desde el punto de vista bueno y desde el punto de vista malo. Porque hay mucha gente que quizá bajo la tensión que vive o problemas que tengan, entonces se va al gimnasio y comienza a hacer extremadamente ejercicio y puede generar quizá hasta alguna lesión por este tema. O sea, ¿se convierte también este tema del ejercicio en una salida emocional, en un tema de liberar algún tema de tensiones y problemas? Por supuesto, claro que sí. Está comprobado por las neurociencias incluso que realizar ejercicios de fuerza te ayudan a soltar el estrés, a soltarse emocionalmente. Pero eso también tiene que ser controlado. Porque si no hay un control, ya podemos irnos a la adicción al ejercicio. Y esa adicción al ejercicio nos puede llevar incluso a los trastornos alimenticios. ¿No? Donde te dice el instructor, sabes que no comas esto, no comas el otro. Y esto hace que varíe en tu imagen corporal, en cómo tú te interpretas físicamente. Entonces, eso incide en la imagen corporal y uno ya hace que se vea con sobrepeso cuando estás delgado. Entonces, empieza a comer menos, empieza a comer menos y ya genera un trastorno alimenticio. Lo que empezó saludablemente puede acabar en un caos. Y eso sí es un trabajo mental. Por eso también vamos a dar herramientas a los futuros instructores de cómo tienen que conllevar con el asesorado. Entonces, todos tenemos un perfil psicológico. Todos tenemos variables psicológicas que no la vemos. Pero muchos creen que porque no lo vemos no existe. Entonces, yo te doy un ejemplo. Tú tienes un nivel de autoestima. Yo también lo tengo. Entonces, varía según la situación, según nuestro contexto. Pero no porque no lo veamos tenemos que ignorarlo. Mira, hay personas que van al gimnasio por depresión o quizá por obligación. Puede ser que, mira, es que mi esposo me dijo que estoy gorda, así no me quiere. Entonces, no estoy yendo por mí. Estoy yendo porque a mi esposo no le gusto. Entonces, el rendimiento con esa persona en el gimnasio va a ser muy diferente. Y el trato también tiene que ser muy diferente. A veces sucede también en los gimnasios que se etiquetan las personas. ¿No? Vienes, sí, no, conmigo te vas a desestresar. Pero si yo no estoy estresado y ya me estás etiquetando como alguien que sufro de estrés. Entonces, son palabras quizá que pueden parecer superficiales, pero que en cada persona tiene su impacto. Definitivamente. Y ahora, por ejemplo, en las personas mayores o personas de la tercera edad, generalmente, ¿qué pasa? A ver, la persona deja de trabajar y comienza a enfermarse porque pierde la actividad diaria, la actividad física, hasta el ir al trabajo, volver, esa actividad la va perdiendo y se sumerge en depresión generalmente y eso genera que las enfermedades que quizá tengan, que están controladas, se disparen. ¿Y cómo puede ayudar a esto el gimnasio? Generarle a una persona mayor, por ejemplo, la rutina de ir al gimnasio. O sea, tendrá que con el instructor definir qué puede hacer, qué no, pero generarle una actividad física. Psicológicamente, ¿esto ayuda a la persona a no enfermar? Por supuesto. Mira, podemos hablar del famoso estrés, la enfermedad silenciosa. Entonces, ¿por qué se denomina la enfermedad silenciosa? Porque no la vemos, no la escuchamos, pero ya llegamos a sentirla. ¿Cuándo? Me duele mi cabeza, me duele mi espalda. Fuiste al médico, claro, ¿y qué te dijo? Que tengo estrés. Y como te decía, entonces, el psicólogo no es para locos. Tampoco tienes que esperar que estés estresado. Y como mencionas en las personas, en los adultos mayores, por supuesto que tienen estas características. ¿Por qué no nos olvidemos que hay un cambio físico, un cambio de funcionalidad? Además de eso, a veces pasa que se quedan solos, ¿no? Entonces, los dejan en un asilo. Entonces, ahí pasan sus días. Definitivamente pasan estrés, depresión. Lo primero que se debería trabajar con ellos es el hábito de ir al gimnasio. El hábito. ¿Por qué les va a costar? Puede que haya personas adultas mayores que han sido sedentarios toda la vida. Y generar un cambio de hábito es un poco difícil. No te digo imposible, pero se puede. Hay que tener estrategias psicológicas. Y en este caso, muy bien lo mencionas, no solamente es trabajar con ellos la masa muscular, sino la funcionalidad. De que puedan subir tranquilos las gradas, puedan abrir y cerrar la puerta del minibus. O sea, puedan transportarse tranquilamente y con seguridad. Entonces, eso también aborda un conocimiento en el tipo de entrenamiento que se tiene que llevar a cabo con ellos. Entonces, mira, es una población que también se está descuidando, pero que también se debería trabajar. No de una manera general, como muy bien lo decías, pero se puede trabajar de manera específica. Y qué importante sería aquello, por supuesto, porque uno generalmente va al gimnasio y no encuentra muchas, muy pocas personas mayores o adultos mayores que estén realizando algún tipo de actividad física y esto podría ayudar. Ahora, Marco, la gente que quiera contactarte, ya sea para estos cursos y esta certificación o también para algún consejo, trabajo psicológico que necesiten, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, mira, estamos trabajando con la empresa, el equipo Entrenando con Conocimiento, donde tenemos profesionales en distintas áreas. Como te decía, psicología, psicología deportiva, psicología clínica. Tenemos nuestra fisioterapeuta deportiva, nuestros profes de educación física. Entonces, si necesitan más trabajo psicológico, pueden trabajar conmigo. Si necesitas un trabajo de fisioterapeuta deportivo, te derivamos. Entonces, creo que es la mejor manera de trabajar multidisciplinar, éticamente. Entonces, nada, pueden comunicarse al 725-25272 o en redes sociales a Entrenando con Conocimiento, donde también van a encontrar información para esta primera certificación internacional para instructores, que iniciamos el 21 de septiembre, sábado, durante tres meses. Que no se asusten por el tiempo, porque estamos, creo en su mayoría, buscando cursos cortos que nos den la solución rápida, ¿no? O busco en TikTok una rutina mega, archi, extraordinaria en 30 segundos. Y es más, se animan a aplicarlo, pero se olvidan las propias condiciones físicas, mentales en las que está la persona, ¿no? Las redes sociales nos llevan a eso, ¿no? A querer hacerlo todo muy rápido y tener resultados inmediatos que no se logra así. Es que es un chantaje mental, es un juego mental. Mira, Milton, sigue mi rutina y en 10 días te dejo los abdominales marcados. En 10 días. Y ponte que tú no has hecho, en tu vida hiciste abdominales. Te gusta más el golf, el ajedrez, pero yo te garantizo que en 10 días, y es más, si quieres en 15 o en 7 días, comunícate y tienes que pagarme. Entonces, es un juego mental, es un juego mental donde uno cae por baja autoestima, porque no está conforme con su imagen corporal y busca la solución rápida. Entonces, estamos muy animados, confiamos en la población en que vamos a romper este esquema y al año se vienen muchas más propuestas. Incluso el próximo año se realiza el siguiente Congreso Internacional, donde queremos llevar más exponentes, ponentes de Bolivia y participantes al Congreso para que también tengan más información y una vez que se retornen, se van a hacer unas réplicas. La idea es crecer, 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 no agarrar el conocimiento. O sea, ¿de qué me sirve agarrar el conocimiento? El conocimiento es dinámico. Lo que te digo hoy puede cambiar mañana, pero para eso tengo que haber entendido lo del ayer. Definitivamente. Y además, ahora ha crecido mucho la gente que asiste a los gimnasios, ¿no? Ahora hay que comenzar a toda esa gente que ha crecido y que está en los gimnasios, comenzar a guiarla de manera específica para ver qué es lo que está buscando, cómo quiere lograr, qué es lo que busca y trabajar de manera interdisciplinaria, como dices, para lograr mejores resultados, que creo que eso es ideal para trabajar el cuerpo. Marco, muchísimas gracias. No, pues a ti, Milton, muchas gracias a los televidentes, a nuestros seguidores, a los que nos están viendo. Y nada, siempre estoy dispuesto para el bienestar de la salud integral. Y te vamos a estar convocando, cuando tengamos algún tema, por ejemplo, que tenga que ver con esto, vamos a llamarte, Marco, para que tú nos vayas dando algunos tips, algunos temas interesantes, combinados, combinando la salud, el deporte y la psicología, que creo que es una combinación que tenemos que llevar adelante. Esta es la página, ¿no? Exacto, exacto. Ahí tienes toda la información. Nada, sí, la empresa, el equipo es entrenando con conocimiento. Tenemos este denominativo, porque es algo que se debe llevar a cabo todos los días, ¿no? Todos los días, entrenar por entrenar, pues te quedas ahí nada más. Claro, y el tener la posibilidad de hacerlo, hay que tener mucha fuerza de voluntad, y eso hay que trabajarlo también. Sí, además, mira, comentarte, me siento muy alegre, porque Bolivia no se queda atrás. Quiero comentarte esto, ¿no? Cuando fui a Colombia, entonces fue muy bienvenida mi ponencia, y queda claro que en Bolivia tenemos expositores, capacitados, profesionales, que pueden llevar adelante todo lo que es la salud, ¿no? Entonces, a veces, creo yo, los bolivianos nos minimizamos, ¿no? Entonces, no, es que, ¿será que me va bien? No me va bien, no. O sea, siéntete capaz, siéntete seguro, siéntete seguro. Entonces, eso lo vamos a demostrar en el siguiente congreso, con mayor participación de los bolivianos. Gracias, Marco, muy amable. No, pues un placer. Gracias. Ha estado con nosotros, Marco Gisbert, hablándonos acerca de un congreso internacional, en el cual participó de fitness y personal training, y ahora se va a dar certificación a los instructores, para que ellos tengan también la posibilidad de poder identificar problemas y tratar a personas que tengan enfermedades, y no restringirles a ellos el gimnasio, por ejemplo. Más bien, incentivarlos con conocimiento, que es lo ideal para realizar actividad física, y más aún en un gimnasio. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de la primera.